¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Francisco de Narváez. Es colombiano, nació en Colombia, se nacionalizó en la Argentina. Es un empresario exitoso, participó también en política en la República Argentina. Desembarcó en el Uruguay comprando el grupo Tata. El grupo Tata es un inmenso grupo de grandes superficies, de venta de alimentos, a precios accesibles y de baja calidad. De Narváez se hizo amigo de la calle Pou y ahora goza de todo tipo de preferencias que le da el propio presidente y le da esa amistad que tiene. Por ejemplo, podemos decir que Tata es de los principales proveedores del Estado uruguayo. Le vende al Estado uruguayo y le vende a las Fuerzas Armadas. Le vende a otros organismos del Estado. Todo sin licitación, sin llamado a precios, por ser amigo del presidente. Y de Narváez no se queda atrás porque le prestó su avión particular para que el presidente viaje al Congo a pasar la Navidad con los soldados uruguayos que están cumpliendo allí acciones de Naciones Unidas. Fue y vino en 48 horas en el avión prestado de de Narváez. ¿Dónde está el avión de Francisco de Narváez permanentemente cuando está en el Uruguay? Pues cuidado y mantenido por la Fuerza Aérea Uruguaya, en un hangar preferencial de la Fuerza Aérea Uruguaya. Mientras tanto, los principales aviones recientemente comprados por la Fuerza Aérea, por el Ministerio de Defensa, duermen a la intemperie para que el avión de de Narváez esté cubierto, bajo techo, mantenido y haciendo los servicios por personal uruguayo. Ahora de Narváez anuncia redoblar la inversión en Uruguay y poner 30 supermercados más de Tata. Promete 1500 empleos más genuinos y de primer empleo. Los empleos de Tata son en su gran mayoría absolutamente miserables. Se paga el mínimo posible y además se le exige a los empleados como si fueran esclavos de verdad. Las denuncias, las quejas, las tenemos permanentemente en nuestra mesa de trabajo. Siguen los acomodos, sigue el amigismo. Lamentablemente pensamos que esto iba a cambiar acá en el Uruguay con este gobierno, pero todo sigue más o menos igual. Volvemos en cualquier instante.